Buenas noches Y es también el cafecito, es el crujir del pan calientito de cada tarde También la frescura de los croissants, las crepes, los sandwiches Bueno, las tartaletas, los postres que son prácticamente obras de arte Uno dice, bueno pero son muy lindos y saben igual Bueno, superan, superan lo que usted pueda observar con sus ojos Y no solo eso, sino que además tienen una variedad inmensa Tiene para escoger, no solo desde el desayuno, la ensalada, la crepe, la cena Tiene una variedad en la que usted no va a saber qué elegir Pero siempre va a ser una experiencia inolvidable Así que allí está la dirección, está el teléfono Para que no se pierda esa oportunidad de conocer a todo el equipo Y a su chef francés, Eric, allí en Bonjour Bakery Y por eso siempre decimos, bon apetit Bueno, nosotros vamos a recibir a Alonso Moleiro Es periodista venezolano, está dentro del país Y es muy oportuna su aparición en este espacio hoy Bueno, en un día de atropellos a la prensa Que no es que sea algo nuevo Pero como decía Gabriela Y por eso la invitamos a este programa Mientras nosotros permanezcamos unidos Va a ser más sencillo poder superar estos atropellos Y poder resolver estos casos Porque al régimen no le gusta la mala publicidad A pesar de todo, a pesar de toda la que ya ha acumulado No le gusta seguir siendo proyectado como un narco régimen Todavía guardan esas formas Y todavía tenemos la oportunidad De revertir este tipo de tensiones Por lo menos cuando se trata de los periodistas Alonso, bienvenido y buenas noches Carla, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, un placer Igual para nosotros Ya los liberaron, afortunadamente Pero es como seguir acumulando, engordando este expediente Porque yo le decía a Gabriela Bueno, es que uno podría pensar que ya Que ya acabaron con la prensa dentro del país Pero es mentira Los periodistas siguen saliendo Siguen trabajando para medios independientes Siguen abriéndose medios digitales Y el venezolano busca todas las rendijas posibles Para seguir comunicando lo que pasa allí Es decir, no tiene la última palabra el narco régimen Y por eso le seguimos estorbando tanto, ¿no? Bueno, ciertamente Mira, el episodio de hoy Un poco confuso Finalmente liberaron a los periodistas Digo, las causas El procedimiento Lo que está buscando el Estado Parecía un poco extraño Están haciendo unas averiguaciones Y al final creo que se activó muy rápidamente Como tú bien comentabas Pues una Como un bloque informativo Demandando Que los liberaran Y yo creo que ciertamente Aunque hace rato Que perdió la forma Se desconfiguró Y encarna Desde todo punto de vista Una dictadura La revolución chavista Tiene una visión muy narcisa De sí misma Y se creen de verdad Algunos juglares Que defienden los derechos humanos Tienen unos puntos ciegos Casi dementes En torno a La brutalidad De sus procedimientos En estos años Porque ha sido manifiesta Y sus atropellos Yo siento que Desde el atropello A Luis Carlos Díaz En marzo Aquí entramos En un hito distinto Con riesgos más objetivos Para los periodistas Los comunicadores públicos La gente que esté vinculada Al análisis Al tratamiento de noticias Porque Y bueno Esa aprehensión La sientes En el debate venezolano Pero Creo además Que El gobierno Ha tenido unos ciertos cuidados Al relacionarse Con la sociedad Hay dictaduras En el mundo Que han llegado más lejos Pues los turcos Con Erdogan Hicieron cosas bien feas Contra periodistas Y en otros confines Desde esa zona del mundo Vamos a decir El centro de Europa Centro Asia Seguracia Han pasado cosas En otros países Igual Azerbaiyán Entre otros Ahora Acá estamos En una zona delicada Pero De ninguna manera Una zona Derrotada O Ya En la cual No haya nada que hacer Todo lo contrario Como tú bien comentabas Ocurre que bueno Sigue habiendo zonas De oxígeno Donde se pueden decir cosas Y se hace un trabajo Informativo Y de defensa No solo informativo Esto es importante Agregar No solo es informativo También hay un trabajo Activismo En defensa De las libertades públicas Y de la libertad Para informar Que en ningún caso Le puede ser ajena A un periodista Que tenga tres dedos De frente Y en ese marco Estamos Pero es un marco Muy delicado Alonso ¿Estás allí? Sí Ok Sí, aquí estoy No, quería Plantearte lo siguiente Porque Nosotros podríamos pensar Que Que este régimen No ha hecho todavía Lo peor Contra el periodismo Porque sí Ha cerrado medios Y Ha perseguido periodistas Y hay procedimientos abiertos De hecho Hay infinidad De medidas cautelares Emitidas Por la Comisión De Derechos Humanos Interamericana De Echos Humanos Y todo esto Pero Siempre Siempre ha sido Un campo minado Para ellos El tema De las detenciones A periodistas Aunque hay periodistas Detenidos Y hay periodistas Que han sido asesinados Vinculados a temas Por ejemplo De investigación De narcotráfico En Venezuela Pero a ellos No les resulta Tan fácil O no son tan descarados Si les afecta La mala publicidad Cuando se detiene O cuando se 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 pasa la línea Con un periodista Pero Justamente Ese es el riesgo Que no han demostrado Su peor cara En este sentido En esta área En particular Así que siempre Hay que estar vigilantes ¿No? Absolutamente Eso es lo que Te estaba queriendo decir Exactamente La dictadura De Bielorrusia Ha procedido Contra periodistas El gobierno De Putin Ha procedido De forma fea Contra periodistas El gobierno De Nicaragua Ha hecho algunas Cosas excesivas También Ha puesto presos A periodistas El gobierno chavista No ha hecho eso Todavía Hay zonas del mundo En América Latina Pues Colombia México Honduras Donde No necesariamente Los gobiernos Pero se han asesinado Periodistas Para hacer su trabajo Dios nos protege A todos Pero En Venezuela Hasta ahora Yo creo que En parte Es porque las cosas Se han hecho Con habilidad Pues con criterio Con sentido común Con conciencia De la situación Pero sin dejar De decir cosas graves Y delicadas Sobre la gravedad Sobre la sordidez Sobre la El comportamiento Ya de espaldas A la legalidad Que ofrece El gobierno De Maduro Y todos sus actores Pues Hay que tener Mucho cuidado Y hay que Orar Con responsabilidad Pues Afortunadamente Como te digo Ahí todavía Hay un prurito Con el asunto Del debido proceso Que ellos invocan De tanto en tanto Y se creen De paso Porque no cuestionan Sus procedimientos Donde Pues Aquí no hemos visto Definitivamente Lo que yo creo Que el gobierno Podría hacer Si debe hacer Y es una cosa Que tenemos Que tenemos presente Porque ya en otros Campos De la sociedad Civil Y de la política El gobierno Ha ido muy adentro Mira la cantidad De diputados Y de activistas Y de voceros Y de expertos Que están en el exilio Así es Alonso Muchas gracias Por este tiempo No me da chance Para conversar Más En detalle Sobre otros temas Otros asuntos Que me hubiera gustado También consultarte Pero sabemos Que siempre vamos A estar en comunicación Alonso Moleiro Es periodista venezolano Dentro del país Castocando Otro periodista Nos visita Aquí En nuestros estudios Así que con él Este tema Y otros más Que son de actualidad No se los pierda Buenas noches